¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un día un censo Y va a cantar Muy buenas días Arriba, 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 arriba Salta hasta las 9 de la mañana Hacemos Salsa directo Directo al corazón Directo a las noticias Directo a pasar un lindo martes Buen día, ¿cómo le va? Quillote querido Buen día, buen martes ¿Viste lo nuevo? Hermoso Como el eslogan Directo al corazón Salta directo Directo al corazón Venga, venga Porque es este El corazón ¿Qué tal El fin de semana? Hermoso ¿Lindo? Sí Yo recomendaría Tómelo como lunes hoy Señora Hoy es martes Pero tómelo como lunes Y mañana como viernes ¿Entendés? O sea, tomás hoy como lunes Y mañana viernes Es buena Es buena, ¿no? Es buena, chicos Es buena O sea, hoy Lunes Pero mañana es viernes Claro ¿Entendés? Martes y miércoles Semana, re cortita Dos días ¿Te gustó, no? Hermosa canción Para comenzar de la mañana Mirá, escuchá Qué lindo Bueno, este Recordá que es George Michael Que no solamente Tiene temas Movidos Como este, por ejemplo Yo conocí a mi mujer Con un tema lento George Michael ¿En serio? Bueno, este es el movido Escuchá, levantá Este es el lento Y este es el lento No, este es lento Acá Acá es para No, este es fuerte No, este es fuerte Acá es, o sea, así Acá Acá Acá, acá Acá es Con este tema Entonces, hoy Tómelo como lunes ¿Vos la conociste a tu mujer con este tema? Con este tema George Michael Es del año 90, ¿no? Pero a mí, mirá Mirá el pintón que tenía No, no sé Si vos no sabés cuándo conociste a tu mujer Pero mirá No, no, no Muy faché Facha, tremenda Lindo, ¿eh? Lindo para bancar ¿Quién no quiso ser George Michael? Sí, es verdad Es verdad Sí, sí, sí Porque además Cantaba bien, bailaba bien Cuando bailaba, bailaba muy bien Muy lindo Tenía pelo Un copo divino Tenía aros Que antes no se usaba, digamos No era No era común, digamos Sí, sí, rompió con muchas cosas Ah, era tremendo Mirá, mirá 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 Mirá, mirá Tenía dos aros Nadie usaba dos aros En el barrio solamente se usaba Un solo ar Un aeróbico en la cruz No, y era, digamos Era el... Era el... No, eh El sintero, ¿no? El fachero Claro Y aparecía el armario con dos aros Y aparecían todos con dos aros Ah, como si te quedas igual Pero bueno, era así, digamos Era así Bueno, todo como le va A 8 de la mañana 4 minutos arriba Todo el mundo A ponerle filas a la mañana A jornada de martes hoy Luego de un fin de semana Largo Larguito Porque ahora se viene otro Que es más largo Exactamente 20 de junio de la bandera Algunas cosas para agendar Porque es una semana importante El 20 de junio de la bandera Y además Entre otras cosas También que lo vamos a tener Acá como información Es el debut de la selección argentina En Copa América Claro Así que Vamos a estar con nosotros Y para nosotros Muy importante Porque fue la... Un nuevo acto En homenaje A nuestro héroe gaucho Martín Miguel Exacto Qué lindo que es Aparte el día acompañó La verdad estuvo fantástico Estuvo maravilloso Me encantó Yo fui un ratito al monumento Y después me paré en una esquina Que es cerca del campo de la cruz Y vi pasar a todos los fortines La verdad es Se te infla el pecho Ver pasar a todos los fortines Todos los gauchos Toda la familia Por eso la familia completa Un gran saludo a todos No quiero comenzar a nombrar Cada uno de los fortines Porque me voy a olvidar No, no Eran como 90 Pero me paré ahí Tomé unos mates Eh, eh, eh Saludos Qué tal Buen día Hermoso La verdad Es espectacular Muy lindo A los hermanos Moya A la familia Moya De ahí Que lo encontré justamente En el monumento Un cariño grande Nos sacamos una foto Ahí la pasamos leyendo Y nos invitaron a comer En serio Y además desde muy tempranito Se trataron Hermoso Así que un gran saludo Porque son Me parece lo más importante De lo que es esta gran fiesta En honor a la luz Así que un gran aplauso 8 o 5 de la mañana Buen día Buen día gordito Buen día Mirá Ahí están los chicos también Saludados Buen día Se me la corta Buen día Ya los chicos van a la escuela Vamos Mañana de vuelta Y se terminó Exactamente Así es Vamos chico Aparte mañana y acto ¿No? Volvió a la bandera Volvió a la bandera Claro Hoy más o menos Más o menos tranqui Y mañana acto El día de la bandera Y se terminó Cuando empieza Levanta el tic de vuelta ¿No? Exactamente Bueno a disfrutar Chicos Hoy la temperatura Ahora vemos cómo va a estar Para saber Cuál va a ser el menú Del día de hoy ¿De acuerdo? Exactamente Porque hoy es martes Sí Y además Yo A mí me hizo frío ¿No? ¿Notaste más frío? Está más fresco Sí, está más frío Bueno y además Hoy vamos a hablar De la semana gastronómica Claro En Salta Se está llevando adelante La semana gastronómica Así que Va a cerrar todo Porque tenemos el menú del día acá Y además invitados Para hablar de eso Buen día a todos Buen día linda ¿Cómo estás? Hola Arriba Levantate Te despertamos Con toda la buena onda Arriba todo el mundo 8 o 6 de la mañana 4 grados la temperatura actual O sea 3, 9 Con una sensación térmica De 2, 6 ¿Por qué? Por el viento Para la jornada de hoy A la tarde Sí 22 Y a la noche Baja un poquito 14 Exacto ¿Qué va a pasar el miércoles? ¿Qué va a pasar el miércoles? Tienes máxima de 23 Mínima de 6 Hermoso Hermoso Lindo Y el jueves Máxima de 21 Y mínima de 9 Así va a estar La semana Por lo menos hasta el jueves Mañana Ya vamos a tener El pronóstico extendido Sí Pero se nota ya que Está por salir el sol Para bañar Todos los tejados De la Salta a la Linda La colonial ¿Dónde está Leo chicos? Eh Tenía que Está enfermo ¿Está enfermito? Y pronto a recuperarse ¿Qué le pasa Leo? Un saludo y pronto Mirá lo que es eso Hermoso Mucho Vaquero ¿No? Qué manera de comer ¿No? No, no Se ha ido a vaquero Ah porque además Estuvo el fin de semana Con el día del padre Claro ¿Recibiste regalos? Sí, sí Recibí ¿Cuántos? ¿Ah? ¿Cuántos? Uno solo ¿Pero cuántos hijos tenés? Dos Con dos regalos ¿Vos recibiste dos regalos? ¿Estás en serio? Un regalo por hijo Alguien me está haciendo la guita Alguien me está haciendo la guita Porque yo le daba plata Para todos los regalos ¿A dónde nos vamos? ¿Eh? Ah Hacemos un recorrido por el interior Buen día a todo el mundo Arriba Y buen día a la gente de Los Tolvos Hola Tolvos ¿Te acuerdas que estuvimos en Los Tolvos? Qué bonito Los Tolvos Qué lindo el lugar Qué lindo el lugar En Los Tolvos tenemos a esta hora 6 grados de temperatura Un sol a pleno O por lo menos Que se va a poner a pleno Por la tarde 23 Y por la noche 18 grados El día miércoles 24 de máxima Mínima 6 grados Y el día jueves El día jueves 16 de máxima 10 grados de mínima En Los Tolvos Quizás uno de los lugares más bonitos Que tenemos en la provincia de Salta Si no lo conoces Anda a conocer Buen día a Los Tolvos ¿Tenés que estaría a Bolivia? Estás por Bolivia ¿Qué tal? Y esa esa señores Arriba a Los Tolvos Buen día a todo el mundo Buen día también a la gente de El Galpón En El Galpón A esta hora Quería contarle Que tenemos 9 grados de temperatura Y a la tarde Vamos a tener 24 grados Que va a ser la máxima La máxima En El Galpón Para el día de hoy Es de 24 grados Y la mínima De 16 Un día maravilloso Hermoso Y mañana No te digo 22 de máxima Y 12 de mínima Y el jueves Extraordinario 24 de máxima Y 17 de mínima Hermosa A Cariño Grande La gente de El Galpón A la zona sur de la ciudad Y a Cariño Grande La gente de Rosario de la Frontera Y a Lorito Guerra Lorito Guerra A Lorito Guerra Y a José Nuevos amigos de Rosario de la Frontera Y yo les mando un saludo A la gente de Chicuana Bien Que ayer me vino un montón A desfilar ¿En serio? Sí, era un montón Qué lindos Los caballos Hermano 8, 9 de la mañana Buen día Buen día Buen día Buen día La gente de Socompa Hola Socompa Te cuento Que a esta ¿En serio? En serio ¿En serio? En serio Es la zona más fría Por lo menos Según lo que dice El servicio meteorológico De nuestra provincia Bueno Hace un frío tremendo Chuy chuy Menos 7 grados 12 bajo 0 La sensación térmica Tremenda A la tarde vamos a tener Escasos 2 grados de temperatura Como máxima Y la mínima Por la noche Menos 2 A abrigarse Socompeños Exactamente Me dice la producción Que de ahí De Socompa Es nuestro capullito ¿En serio? Por eso es tan frío Por eso es tan frío Con razón Con razón Y además de estar Todo metidito El capullito El siempre está así Siempre así No sé por qué Es así ¿No? Y ahí es miércoles ¿Usted cree que va a levantar La temperatura? Sí Más o menos Porque tenemos 3 grados de máxima Y menos 5 grados En Socompa ¿5 bajo 0? Tremendo Escuché ese tema Escuché esa pieza 8 o 10 de la mañana Dale Buen día Buen día a todo el mundo 3,9 La temperatura actual Arriba Ponerle pilas a la mañana Hoy es martes Estamos ahí Semana cortita El día jueves Recordá feriado El día viernes también Por el puente Y sábado y domingo 3,9 Semana extra extra Mucha gente que Martín miércoles Metió ahí Carpeta médica Como Leo Yo que Leo La he hecho bien Leo La he hecho bien Jueves No, mañana fumigamos Y chao Bueno, buen día a todo el mundo Que descanse Y que se cure Exactamente Pronta recuperación para Leo Vamos a hablar de deporte Por supuesto Porque estamos de cara A lo que va a ser La Copa América Y nuestro canal Hola Leo Él está ahí Preparándose Para dar toda la información ¿Todo bien chicos? Sí, estamos bien Leo ¿Vos estás bien? Sí, mejorcito Bueno Cuidate 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 un chiste Leo Bueno Iban dos velas Y una se cae Y la otra se da vuelta Y le dice Vela Vela Muy bien Leo Qué chistoso Qué grande Bueno, 8-12 Hablamos de la semana De la gastronomía salteña Que transcurre en Salta Vamos a ver cómo está En cuanto a la preparación Cómo se está llevando a cabo Y lo que queda Para que pueda disfrutar En diferentes lugares Comidas típicas salteñas Y promociones Exactamente Con promociones Hay dos por uno Unos descuentos importantes Cómo hacer la carbonada Hoy en la producción Llegamos 5 y media Y la mañana Y dijimos ¿Qué? Venimos Venimos de asado De empanada De pollo al disco Hagamos carbonada Yo sé por qué querés carbonada ¿En serio? Yo sé por qué Yo sé por qué Ahora ¿Sabés qué me pasa a mí Con la carbonada? El 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 zapallo Se me aplanda todo Está bien ¿Viste? Vos lo metés en cuadradito Sí, sí Está bien No, no Está bien Está bien Bueno Está bien Está bien No Tiene que quedar en cuadradito Tiene que quedar algunos Bueno Lo que pasa es que vos Tienes que poner un poco primero Y otro poco luego Y por supuesto Con presencia de El choclo El choclo La carbonada Lleva el choclo ¿Lleva carne la carbonada? Por supuesto Lleva carne Claro ¿Qué corte? ¿Eh? ¿Qué corte de carne? El que vos quieras Porque Yo te voy a contar Los guisados y estofados ¡Ah! Mal van Como lleva mucha cocción O sea, no hay problema con la carne Ah, claro Le da, le da Le da, le da No hay drama No hay drama Y si es durita es mejor Porque tiene El nervio Es un buen sabor Bueno, entonces ¿Cómo se llama? Sobaco, mentira Sobaco Ahí está O bueno Para vos Rock Deer O Primo O Marucha Esas cosas No sé Pará, pará Nosotros lo conocemos como sobaco Zapallo es común El zapallo Sí El criollo Coreanito no No, no El criollo Pueden ser varios tipos de zapallo El que vos quieras Bueno, de ahí Choclo Choclo, sí Enlante No, no, no No, no, no ¿Y qué más? ¿Arvejita? Claro, cerveja Lo que vos quieras Depende de gusto Pero Pero sí La base de la carbonada es El zapallo Y el choclo ¿Y en qué momento el zapallo? Porque si lo pone De arranque Después Se hace Puré Bueno, por eso Poner un poco Para que salga crema Y un poco después Para que vea los cubitos Perfecto Bueno, vamos con eso Entonces Y queso, ¿no? Y a usted, señora Mande su mensaje ¿Queso? Claro Claro O sea Trocito Trocito de queso El ¿El sanguchero? Claro, ese Perfecto 3-875-255-814 Mande su mensaje En un ratito Hablamos de comida Pero comida bien salteña Ahora Ahora Es momento Mira, muy importante 8-15 Lo que tenés que saber A esta hora En la ciudad En la provincia En el país En el mundo Pasan cosas Y estas son las noticias Un nuevo aniversario Los salteños Homenajearon al general En un evento Realmente muy importante Con la presencia De la vicepresidenta De la Nación De la República Argentina Son festejos De puro sentimiento Que se vivieron En la jornada En homenaje a Güemes El gobernador Gustavo Sáenz Y la vicepresidenta De la Nación Victoria Villaruele Encabezaron los actos Centrales En conmemoración De los 203 años De la muerte Del general Martín Miguel de Güemes Los actos Se hicieron En el panteón De Gloria del Norte De la catedral Basílica Al principio Y luego trasladaron Lógicamente Todo el monumento General Martín Miguel de Güemes Donde los salteños Y turistas Disfrutaron Del desfile Sáenz Lógicamente Resaltó Que en esta fecha Importante Para los salteños Nos enorgullece La presencia De la vicepresidenta Y la posibilidad De conocer El panteón De las glorias Del norte Y lógicamente A nuestros Santos patronos Que dice Gracias Desfiló la vice La vicepresidente Victoria Villaruele Formó parte Del desfile Para sorpresa De todo el público Que desde temprano Se acercó Al monumento Acompañada Por un significativo Número de personal De seguridad La vicepresidente Desfiló Montada a caballo Y vestida De gaucha Los aplausos Y gritos De admiración Resonaron Fuertemente Apoyando A la mandataria Que se encuentra En nuestra ciudad Desde el fin De semana Pacto de Güemes Al pie del monumento Al general Martín Miguel de Güemes Y en el marco De los 203 años De su paso A la inmortalidad El gobernador De la provincia Gustavo Sáenz Entregó A la vicepresidenta De la nación En ejercicio De la presidencia Victoria Villaruele El pacto de Güemes La propuesta Del nuevo régimen De coparticipación Federal de impuestos Y el proyecto Del corredor Bioceánico Lo hizo Acompañado Por los gobernadores De Santiago del Estero Gerardo Zamora De Jujuy Carlos Zadir De Catamarca Raúl Jalir Y de Tucumán Osvaldo Jaldo Accidente En el desfile Tremendo Esta mañana Aquí estamos Aquí estamos General Los actos En homenaje A Güemes Tuvieron Un momento De crisis Fíjate la imagen Tremenda Frente al palco ¿No? Tuvieron Un momento De crisis Cuando el jinete Que llevaba El estandarte De la agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes Cayó en medio Del desfile Y fue arrastrado Por su caballo A metros Del palco oficial Por fortuna El gaucho Salió Ileso En un momento Dado El caballo Se resbaló Y volvió A pararse Con el jinete Enganchado Y fue arrastrándolo Por varios metros Incluso dicen Hasta dos cuadras Hasta que la montura Se sale del completo Del animal Y así el jinete Se pudo liberar Mirá De vuelta la imagen Se asusta Se resbala el caballo Se cae Y el gaucho Queda enganchado En el estribo Exactamente Y lo arrastra Un par de cuadras Tremendo Bueno no le pasó nada Afortunadamente no Vuelco en la circunvalación Un hombre resultó herido Y fue trasladado Al hospital San Bernardo Después de que Su vehículo Volcara En la circunvalación oeste El incidente Fue reportado El 911 Poco antes De las 17 horas De ayer Según informaciones Preliminares El conductor Habría perdido El control Del vehículo Por razones Que aún Se desconocen Ventas Bajas Las ventas Por el día del padre 20-24 Cayeron un 10% Con respecto Al año pasado Según informó La confederación argentina De la mediana empresa En el informe Que se hizo En base a un relevamiento Realizado En 157 comercios Del país Se puntualizó Que el ticket Promedio fue De 31.574 pesos FINDES Turístico Salta tuvo Una gran afluencia De turistas Durante el fin de semana Largo Llegaron De varias provincias Del país Y uno de los lugares Más visitados Fue el teleférico En tanto Se espera Un importante Número de visitantes Para el feriado largo Que comienza el día jueves No hay cifras oficiales De las reservas hoteleras Lógicamente Nuestra ciudad Una de las más Visitadas 8.20 de la mañana 3.9 La temperatura actual Hay más información Exactamente Los jubilados Que necesitan saber Cuando cobran Aquí está la placa Franja número 1 Documento terminado en 6 18 de junio Y mañana Documento terminado en 7 8.20 de la mañana 8.20 de la mañana 3.6 de la temperatura Dale gordo Levantate Y además todavía De 11 y media A 12 En barrio Moscone De 12 y cuarto 12 y 45 En barrio La Madrid De 13 a 13 13.30 en Villa Luján 8.20 arriba Todo el mundo Dale, dale, dale Chilo Sí, ¿cómo dice? Crane Crane Bueno, comunicación Con nosotros Al 3 875 255 814 Ahí están Los mensajes ¡Opa! El de Socompa Corazón frío Ahora sabemos por qué No tiene este pétalo Tiene corazón Señores 8.21 de la mañana Buen día Buen día Buen día Con canciones incluidas Hasta el estribillo ¿No? Sí Aquí está Amigos Capullito De Alegría Hola, buen día Capullito Buen día ¿Cómo andan chicos? Tanto tiempo Tanto tiempo Sin vernos Eso Sin escucharnos Es verdad Es verdad Tanto tiempo Tanto tiempo Ha pasado mucho Decinos que nos extrañaste Aunque sea un cachito Decinos Mentiros Pero bueno un día Mentiros Pero ¿Qué les parece? No, no les miento Les estoy sincero Por supuesto que los extrañé Si ustedes son los que Me hacen arrancar Con una sonrisa Cada mañana Tempranito Con esa introducción Claro Por supuesto que los he extrañado Hola Capullito Alguien en el fin de semana Fuera del canal Un montón de gente Ayer que estuvimos Haciendo la cobertura Ayer que estuvimos Haciendo la cobertura Del desfile Íbamos con Paco Y me decían Hola Capullito Hola Capullito Bueno Ok Ya Alguien de las fortines De las fortines Ahí con el caballo Hola Capullito Lo decía De los Si de los fortines Los veteranos De Malvinas Me decía Capullito Me saludaban Así Bueno Pará No 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 Claro Dios mío Bueno Mirá lo que genera Todo esto Mirá lo que han generado Ustedes Son una cosa No 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 Quienes Quienes Si no Quienes Claro Mirá lo que generan Todo esto Claro Como andan Sandy Que tal De fin De semana Lindo 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 chicos Lindo Ustedes Todo ok Bien Todo bien Todo bien Trabajando Pero a la vez Descansando Me parece perfecto Nosotros arrancando Esta jornada De martes Hay que decir Tranquilo el martes En cuanto a noticias Por lo menos En estos primeros minutos Está muy tranquila La ciudad Ha pasado la parte fuerte Que fueron los desfiles De UEM Y los días En honor a nuestro general Y este martes Semana ultra corta Y les digo Que ya hay sensación De que la semana Es cortita ¿No? Pareciera que Ya estamos concluyendo Se siente Un poco sabor a viernes Este martes Y bien va a ser El penúltimo día Hábil para muchos Mañana el último Pero Está tranquilo Nosotros estamos ubicados Acá en el Paso de los Poetas Estuvimos hace ya No sé Un mes Mes y medio Más o menos acá Mostrando el movimiento Y ahora también Miren Desértico El Paso de los Poetas No hay nadie Muy tranquila La mañana Estuvimos dando unas vueltas Por el centro también Hace ratito Escogiendo el lugar Para saludarlos a ustedes Para hacer esta primera salida Del móvil De Salta Directo Y tranquila la ciudad Tranquilo el microcentro A esta hora No sabemos por qué Muy diferente a otros días Cuando son las semanas completas Todos los días hábiles Ahora ya se siente Como les digo Ya está esa percepción Ustedes no lo vieron así Yendo al canal O es una sensación nuestra Nada más Sí, como que pocos Menos autos Menos autos Menos movimiento Sí, menos movimiento Mucha gente que se tomó A la semana Es verdad Eso, también te iba a decir Sí, porque aparte Eso El aguinaldo Venía el pelo Fin de semana largo Extra largo Y dos días Dice Pido permiso Incluso te digo más Yo Tenemos un colegio acá Cerquita Re cerquita Media cuadra Una cuadra Claro Sobre la España Y yo vi menos chicos Ah, mira Por ahí algunos padres Dicieron Bueno El Santa Rosa No, hay otro por acá Hay otro por acá No Bueno, también tiene el Santa Rosa En la España En la España Pero, yo vi menos chicos El huerto Decís vos, Vitín Ah, el huerto El huerto ¿Y cuál es el Santa Rosa? No, el Santa Rosa está allá El que está en la Alverdi Claro Alverdi entre Rioja y San Luis Ese es el Santa Rosa Este es el huerto Claro Este es el huerto Ese decís vos Claro Yo vi menos chicos Por ahí, viste Uno dice Bueno El papá dice Bueno, nos tomamos la semana Y los chicos nos van a la escuela Puede ser Algunos decidieron Puede ser Tal cual Ha sucedido mucho En los trabajos Que por ahí Algunos tenían Alguna semana pendiente También Y dijeron Bueno, aprovecho Y me la tomo ahora Y los chicos también Dos días Que no vayan a la escuela Después pedimos las tareas Y nos acomodamos Así que así se está sintiendo En ese que vos decís Guillo Y en el que está En la otra cuadra El huerto También Se vio muy poca gente Porque a la mañana Por ahí Hay bastante dificultad Para pasar por ese lugar Y hoy La verdad que se hizo Bastante rápido Bueno, gente que empieza A salir a esta hora A la mañana A pasear el perro Mirá que bonito el perro Vamos a dialogar acá Con la mamá Porque no se dice La dueña Ni la propietaria No, es la mamá Perrita ¿Cómo te va? Buen día ¿Cómo se llama el pequeño? Illa Ah, Illa ¿Él? Él ¿Qué tiempo tiene? Cinco años ¿Cómo se porta? Bien, muy bien ¿Bien? Súper bien ¿Te pide a la mañana Al salir o...? Sí, sí, sí Sale tres veces al día Ah, tres veces al día ¿O caminar un poquito también? Ambas Ambas Bien ¿Él te lo pide O vos ya tenés El horario establecido? No, más o menos Tenemos un horario Bien ¿Cómo se arma tu rutina? ¿Lo sacás a pasear? ¿Después arrancás vos? ¿O ya arrancaste tu día? Sí, arrancamos nosotros Después que lo sacamos ¿Casa o departamento? Departamento ¿Se porta bien? Muy bien Perfecto, buen día Gracias Sí, tres veces al día Mira, era él Tres veces al día Sí, sí Muy bien, ¿eh? Un señorito Claro, vive en el departamento Él avisa Claro Claro Pero él avisa Lo que le preguntaba Porque viste que hay algunos perritos Que no avisan Y ya está Hacen ahí en el departamento O en la casa Y después uno dice Uy, bueno, se que tarde Y tiene que levantar El perro bien educadito Temprano a la mañana Lo saca a pasear En una de las paredes Vi ¿Viste? Acción poética Sí, señor Hay una frase ahí, ¿no? ¿Qué dice la frase? Me llama la atención Ahí Mirá El alma es el fruto A ver Viste, hay un montón de cosas A mí me encanta Ah, la igualdad Ah, la igualdad es el fruto Casi, casi, casi La igualdad Es el fruto A comerla Es el fruto de la conciencia No La igualdad es el fruto De la conciencia La igualdad es el fruto Leí mal, leí mal De la conciencia ¿Así dice? Sí, así dice Está un poco borrada la palabra Pero sí Yo leí la igualdad es el fruto A comerla ¿No te pasa que lees eso Y te vas pensando? ¿No? Sí, sí ¿Alguna frase te queda? Es verdad Pero esta es la primera vez que la veo La igualdad es el fruto de la conciencia Bueno Qué linda, es linda Lindo arrancar así la mañana Ven y sigamos caminando un poquitito Gente que empieza a aparecer de a poco Empieza a tener un poco más de color Sí Vos portaste bien A diferencia de la vez pasada Que salimos desde acá Ahora empezamos a ver un poquitito más de gente Me gusta, la vez pasada es verdad Hacía más frío que esta mañana Y ahora ya empezó a tomar un poco más de color Ahí viene un muchacho hablando por teléfono Una señora ya que cruza Es un lugar aparte donde se disfruta mucho para la comida Claro Ahí está Tupac Claro Sí Los domingos Fidel No, Tupac Fidel 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 Venga Venga, venga Ahí están los hermanos de Asia También A la vuelta está el 9 de julio, el comedor Claro Es un polo gastronómico sin lugar a otro Bueno, en un ratito vamos a hablar de la semana de la gastronomía En Salta Que se está llevando a cabo Porque me parece que este también es uno de los lugares donde Mucha gente, turistas Y bueno, también obviamente gente que sale a comer Lo visita Aprovecha también turistas Y la gente de acá de Salta también Ahora que cobra Guinaldo Que tiene unos pesos más Aprovecha el fin de semana Porque además de venir a comer rico Cuando hay feriados Hay diferentes números musicales Acá en pleno En pleno paseo de los poetas Libres y gratuitos Así que la gente mientras está comiendo Aprovecha para disfrutar de un poco de música A disfrutar de algún espectáculo que artistas callejeros Se acercan acá a brindar Bueno, llegamos a la esquina Desapareció la gente Hace rato ustedes vieron Venían varias personas caminando Tenía otro color El paso de los poetas Estamos llegando a venir a San Martín ahora Así que bueno Saludamos ahí a la chica que tenía el perrito Vimos la frase de acción poética Y enseguida vamos a tener una nueva salida Para seguir dándole dinámica A esta mañana de martes, chicos Que tengas un hermoso día Para vos y para Paquito Cuídate mucho Besos, buen martes para ustedes 8.30 de la mañana Así pasaba nuestro capullito De Adelie Y no le preguntamos si era real Lo de Socompa Ah, cierto Porque Socompa está haciendo 4 grados bajo cero Bajo cero ¿Vos sos de ahí? Estás saludando Paco de Mera ¿Cómo le va? Buen día ¿Cómo están ustedes? Trabajando ¿De dónde lo conoce a don Paco? Uy, de toda la vida Un gran camarógrafo Sí, sí Muy, muy, muy Eficiente en su tarea Y una excelente persona realmente Que vale la pena Un camarógrafo detallista, dice usted Muy detallista Y muy oportuno También tiene muchas cosas lindas Sí, sí, sí Es un hombre con una visión muy diferente Bien, ¿no? Pero de año De año, de año Mucho año Inclusive ahora estamos en la zona norte Antes estábamos dispersados Pero ahora estamos más cerca Bueno, se han acercado un poquito Se han acercado un poco Como todo Pero bueno, ahí estamos ¿Y ustedes cómo están? Acá arrancando usted ¿A dónde se dirige ahora? Ahora mi trabajo ¿A dónde se dirige ahora? Sí, sí ¿A dónde se dirige ahora? ¿A dónde se dirige ahora arranca? 8 y media Pero con tolerancia Tenemos 15 minutos Así que estamos con tiempo Estamos acá a dos cuadras nomás ¿Abrigaditos? Sí, nos encontramos con una mañana muy fría Por suerte no hay tanta neblina Viste que la otra vez se nos complicó mucho El tránsito y todo lo demás Pero bueno, ahí estamos Estamos tratando de salir adelante en esta situación ¿Semana cortita para usted? Sí, 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 sí El viernes termino Así que es cortita la semana Y hay que Toda la tarea acumulada Tratar de sacarla en otros cuatro días Así que bueno Ahí estamos ¿Su nombre? Rubén Darío Cáceres Rubén Darío Cáceres Tengo bien Bueno, gracias Igualmente para ustedes Hasta luego Nos vemos Alias Peluquín dicen por acá Ah, sí, sí, sí Peluquín Cáceres Me dicen Es más conocido que Paco Es más conocido que... Peluquín En un ratito Volvamos con el móvil 8.30 de la mañana Hablamos justamente de la semana gastronómica Una semana muy importante para Salta Que viene ya creciendo hace bastante tiempo Y que mucha gente lo espera Exactamente Por eso tenemos un invitado Juan Lucero Es el presidente de la Cámara de Gastronómicos de Salta ¿Cómo estás Juan? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Muy bien Muy bien Hola Juan Mirá donde vengo, ve acá Laburando hermano Y sabés que arrancamos el programa Y siempre definimos el menú nosotros ¿No? Sí Y esta vez tocó carbonada Muy bueno Es bueno, ¿no? Es muy rico Él cocina bien Sabe cocinar Sabe mucho Él sabe cocinar ¿Y ustedes quién hace carbonada los dos? Nosotros Él Yo pero yo googleo Digo cómo hace carbonada Y me doy, ¿viste? Vale, vale Pero me ha pasado de poner el zapallo Y que el zapallo se... Desarme Desarme ¿En qué momento va el zapallo, Juan? No, hay que ir todo el tiempo Hay que irle agregando Ah, le vas agregando Le vas agregando No es todo junto Y vas agregándole a poquito Para que salga bien cremoso Ah Los primeros se te van a... Se desarmar Y los últimos van a quedar así O sea, lleva cremosidad Lleva puré Ah, a mí sí Y queda una sopa crema Claro Ah, mira vos Claro Un guiso Un guiso cremoso Está bueno Está bueno, está bueno De que el bago sabe No, sabe No, sabe Este y Fidel Los locos que se hacen ahí En el fogón de los trabajadores Claro ¿Y es este... ¿Es típico de Salta? ¿Carbonada? Está dentro del menú regional Español Debe ser adaptado O sea, lleva chorizo colorado Sí Mirá vos Sí, lleva chorizo colorado Mirá vos, no sabía eso yo ¿Y lleva panceta? Claro Se le puede agregar Lleva lo que vos quieras La receta es tuya Vos meterle lo que te guste Bueno, Juancito ¿Cómo se está desarrollando la semana? Bien, la verdad que muy contento Quinta edición de la Semana Gastronómica Viene creciendo año a año Este año lo presentamos En el Paseo Güemes Con la presencia del Intendente La verdad que Muchísimos medios acompañaron Hicimos después una comilona Ahí para todos Para todos los periodistas Y para todos los amigos Que fueron a la presentación Y bueno, son más de 60 establecimientos En toda provincia La verdad que la Semana Gastronómica Viene dando esas cositas Que alguna vez en el carril Hicimos hace unos años Se sumaron Y hoy tiene el carril de los sabores Que empezó Se inició en una semana gastronómica Tiene el lomito carrileño Que lo hicieron especialmente Para la Semana Gastronómica Entonces, esa cosita Que va dejando con el tiempo Que realmente hoy Tener 60 establecimientos Adheridos en toda provincia Porque hay en el carril En Rosada Frontera En San Lorenzo En Campo Quijano En lo que es Cabra Corral Así que hay un montón De establecimientos Que se han sumado Y bueno, la verdad que muy contentos Bueno, ¿qué significa Cuando vos decís Que un montón de establecimientos Se sumaron? O sea, el salteño El turista que llega A ese local A uno de esos 60 locales ¿Con qué se encuentra? Y hay descuentos de todo tipo Hay locales que hacen Dos por uno Hay locales que hacen Veinte, treinta por ciento De cuentos Otros te regalan el postre Otros Tienen una promo específica Para el almuerzo Para la cena Hay unos menús ejecutivos Hay hoteles que han hecho combos Llenas temáticas con el hotel Podés ir a cenar Y te quedás a dormir Hay un montón de opciones Lo podés ver En las redes De la cámara hotelera Gastronómica En la provincia de Salta SaltacamaraHG.com Así que bueno Esperemos que se fijen Y se sumen Para tanto los salteños Lo que hicimos hacer En el marco del fin de largo Justamente para eso Para aprovecharlo Y los salteños Recién hablabas De un lomito Del carril ¿Cómo se llama? El lomito carrileño Los amigos del carril Que están escuchando Siempre hicieron De agarrar ese postre Para una semana gastronómica Y ya quedó Como un plato del lugar Tiene que Viene en plato Al sándwich Y una de las particulares Que tiene Es que tiene quesillo Mirá vos No se nos ocurrió nunca Y choclo Si querés ir a la ¿Tiene choclo también? Sí, sí Tiene choclo ¿Qué? Todo lo que tenga choclo Le gusta Ah, sí Es decir choclo Y ahora la machica Y otro plato especial Que te ha nacido ¿Te acordás o no? De esta semana Alguna vez hicimos Un año anterior En el Monumento Guay Presentamos Un guisante Un guiso salteño Mirá vos Que tiene cabritos Y papines andinos Todos productos de la Ahora está muy En Salta Trabajamos mucho Con lo que es kilómetro cero Que es del territorio del plato Tratar que los productores Lleven De los productos Que no tienen Más de 500 300 kilómetros Del lugar Al restaurante Entonces Usamos muchos productos Cercanos ¿No? Los pimientos de Cachi Los papines andinos Acá de la zona Hay un montón De cosas Que no las aprovechamos En nuestros Nuestros platos Y hoy lo tenemos cerca Gastronomía Que ha crecido mucho En el último tiempo Se ven TikTok Hoy vinimos a comer A tal lado Las clásicas Empanadas salteñas En locos salteños Y eso valoriza ¿No? Yo creo que un montón Estamos trabajando mucho Desde que Nosotros empezamos Con la cámara Nuestro objetivo Siempre fue posicionar La gastronomía Hace Ayer Hace dos días atrás El viernes Perdón Fue el torneo Federal de Chef En Salta Salta Salió primero El Casa Real El Hotel Casa Real Segundo salió El Hotel Alejandro I Participaron cinco equipos De los cuales participó Uno de Iruya Uno de San Antonio Los Cobres Y uno de Rosario La Frontera O sea que fue Una jornada muy federal Y la verdad que Ellos van a participar ahora En el marco de Otelga Como finalistas Y ojalá que ganen Y podamos traer el título A Salta Creo que todas estas cosas Jerarquizan Y ayuda a que cada vez más La gente se comprometa Hablaba con la gente De Iruya De los chicos De los tres de Iruya Que habían participado Y decían Qué ganas que tenemos De participar el año que viene Ya se motivan Para Entonces Cada vez tenemos más equipos Que quieren participar Y eso nos va jerarquizando Creo que Que tenemos que apuntar A que algún día Salta tenga Una estrella Michelin Y tenga la alta cocina Porque tenemos todo Para hacer Para hacer un destino gastronómico Porque tenemos historia Tenemos comidas típicas Productos Productos originales Todo Así que hay que trabajar en eso Para que sigamos creciendo Vos acordate que la semana pasada Anunciamos y hablamos Con el campeón mundial De la pizza Que es Salteño Y esto tiene que ver Con las capacitaciones También Hace un tiempo ya Que se va perfeccionando La gastronomía Se va perfeccionalizando Y sí Y aparte Como decía recién Vitín Está viste de moda Hoy la gastronomía En sí Entonces Hay mucha gente Que elige un destino Por la gastronomía Perú es un destino gastronómico Nosotros queremos trabajar Para eso Para llegar a ser algún día Un destino Como Perú Y decir Porque como decíamos recién Tenemos esa parte folclórica Tradicional Y los productos Que tenemos a mano Que son buenísimos Hoy cada vez Vos vas a un hotel En Salta Y encontrás Una mermelada casera Que vas a un restaurante Y encontrás Que la limonada Te la hacen con el jengibre Con la menta Que acaban de cosechar Y eso le da frescura Y le da identidad a un lugar Eso Perfecto Me imagino que estás en contacto Permanentemente Con hoteleros Con los changos Que están en la cocina ¿Qué te dicen? ¿Cuál es la sensación de ellos En cuanto al visitante Que viene Y destaca Digamos La gastronomía salteña? No, creo que Salta tiene Los turistas Se vuelven locos Les encanta Porque tenemos Primero una gastronomía Muy variada Aparte Con mucha influencia De muchos lados Acá Va a comer muy bien Comida agrava Va a comer muy buena comida Diferentes etnias Hay muchísimas Y la nuestra misma Creo que Es difícil Hoy comparar Cuál es la mejor empanada ¿No? Porque hay tantos lugares Que la hacen bien Acá en Salta La empanada En todos lados Generalmente Es muy buena Y bueno Los chicos Realmente se motivan Con eso Estamos brindando Un buen servicio Y la gente Aparte le gusta mucho ¿Cuándo arranca esto? Del 15 al 22 ¿Del 15 estamos hablando de ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? Estamos en plena Semana gastronómica Estamos en plena Semana gastronómica O sea que esta noche ¿A dónde va a venir? No sé ¿Y dónde? ¿Cómo cierran? Vamos a hacer un cierre Vamos a hacer un cierre Nocturno Algo así En algún paseo gastronómico Para darle todo un marco De ¿Vos sos chef? No, cocinero Pero yo con este plato La rompo ¿Cuál es tuyo? Ah, no, no digáis El cochinillo de Juan Es lo mejor del mundo Yo decía Chanchito En su momento ¿En serio? No, no sé de qué ¿Es que lo mandabas Al horno de barro? Al horno 6, 7 horas ¿7 horas? Y después se corta Con un plato Pero lo que más me gusta Cocinar Que si quieren Nos invito un día Es al disco Lo que quieran Ah, mirá Sabioli al disco Bolliola Con coquilla Los capelletti Son al disco Al disco Especialista en milanesa Carne molida Dice ¿Existe la milanesa? Claro Existe ¿Y no se despega? No, tiene toda la técnica Ya vamos a seguir No sabe nada No sabe comer Choclo Choclo Lata Con manteca Con manteca Y queso racha Bueno Juancito Sos un crack Gracias Escucha Mirá que la semana pasada Hace una milanesa Si lo invito a ¿No? Claro Tenemos equipo También acá Por supuesto Ahí está el chinito Amigo mío Mi compadre También los invitamos El más toma que come También Pero Guitarero Bueno Che, me quedé pensando En el disco ¿Los sorrentinos También se hacen en el disco? Vos el asado Que te quedó Lo cortás todo Chiquitito Chiquitito La ensalada Que quedó Tomate Cebolla Al disco Adentro Todo lo que va a quedar Al disco Y después El último Los sorrentinos Canchoclo Canchoclo Gracias chicos Gracias Concito Cuídate mucho gusto Dale beso Al salvaje De Freddy Soria Le digo Dale Saludos a todos Tienen equipazo 8 de la mañana A las 42 Hay mensajes De la gente Al 3875 255 8 No, no Aparte Yo salgo Es que me voy a hacer algo Al disco ¿Tenés disco? Tengo vinilo Hola, buen día Buen día Son los más Hermosos De la tele Chicos Espero que haya pasado Un excelente día El padre Se merecen todo lo mejor Te amo Soñé con vos Guarda Dice Soñé con vos ¿Por qué hace Mmm? No sé El Mmm A ver ¿Cómo se le da la cara Del mmm? No, no sé Bueno, dice Sandra Pero, decirle algo A Sandra No, bueno Está declarando No, no ¿Qué está diciendo? Dale beso Dice No, bueno Te amo, mi team Soñé con vos Mmm Esa expresión es tuya Puede ser mmm ¿Cómo? Pues dale Mandale un beso Bueno, Sandra Un beso grande No sé qué habrá soñé Bebotea, bebotea, bebotea No, no, no Bebotea No, no No, no, porque se va a enterar Después van y le cuentan todo Sandra Mira, mira Mira eso Es un bebote, mira Bueno, vamos con más mensajes Escuchan Muy buenos días Buen día Chicos Nos salen las mañanas Nos dan energía Quiero que saluden a mi hermano Martín Miguel Pastrana Que estuvo cumpliendo años ayer Es mi único hermano varón Que el señor y la virgen del milagro Lo bendiga siempre Soy Juana de Cerrillos Escucha, el nombre, ¿no? Sí Martín Miguel ¿Eh? ¿Eh? ¿Y cumpleaños hace poquito? Bueno, le mandamos un saludo Ahí está, mira Ahí está Martín Miguel Valorito Guerra y José ¿Defilaron? No, no Y el del Mer y el otro zango Escuchame, Rosario, aprender Un cariño grande para la gente de Rosario de la Frontera Y para ellos Un cariño grande para Valorito Dice que yo El más conocido que Que Kuldi Psin, dice ¿En serio? Que el intendente Le paso fotitos de mi hijo Mirá que divino Mirá Hermoso Mirá Los dos divinos Divinos Fueron a A desfilar A desfile, ¿no? Qué hermoso Mirá Hermoso Gracias Buen día, muy hermoso su programa Sigan así, me alegro en la mañana Quiero que Primero Martín Miguel Ah, Martín Miguel Quiero que saluden a mi bebé Sharon Saray Florencia Vázquez Que el día de hoy cumple año Un año y nueve meses Mirá Poné Sharon Saray ¡Ey! ¡Qué divina! Mirá Los rulitos ¡Qué linda! ¡Qué hermoso! ¡Mirá! ¡Qué hermoso! Sharon ¿Se escribe así bien? Sharon Sí, como Sharon Buen día Acá empezando el día Como siempre con ustedes Me parece que Buen día Esa remera verde Tendría que ser un talle más Dice ¿Esta? ¿Esta remera? No, yo la veo bien, ¿eh? ¿Está bien? Buen día ¿Quién dice eso? Quiero mandar saludo Quiero mandar saludo Por todo mi corazón A mi amor Mónica Que hoy cumple año Soy Oscar Frías Bien Oscar Te jugaste Te jugaste completo Bien Oscar Cuando todos te están diciendo Los changos ahí ¡Eh! Lava ropa Lava ropa La Mónica Pone la cara Hermano Bien Oscar Frías Bien Te enamoró de Mónica Mónica Dichoso que tienen semana cortita Los que trabajamos en salud No tenemos esa suerte Nosotros trabajamos todos los días Buenos días, chicos Bien El laburo que hace salud El laburo que hace salud El laburo que hace seguridad Siempre Siempre Es verdad Siempre están con la guardia Sin la guardia Feriado Domingo Siempre están Así que Presentes Gracias Muchas gracias por eso Hola gente Buen día Saludos A Gillo y Vitín Vos soy Gillo Yo Gillo Eres Gillo Y Vitín Lamerto Que los saludamos La noche de la guardia Bajo las estrellas Familia Moya Y Gringa Que trabajaban en el Jockey Club ¡Eh! La gringa La gringa De ahí estamos La gringa del Jockey Mirá esto de la familia Ahí Caribe Un beso gigante para ellos Hacía frío, ¿no? No, estaba lindo Estaba lindo Bueno, soy Mario de Juan Pablo II Hola Mario Y nos manda un reclamo Marito Ve Zona Norte Hace tres meses que está Verde de Agua está así Ahí manda reclamo Dale Y manda la ubicación Bueno Bien, mejor, mejor Ahí se la mandamos a la gente de Agua del Norte Exactamente Tremendo No se puede así Más mensajes Buen día Buen día Tuve que dejar Mi Salta a la linda Por cuestiones económicas Pero lo sigo desde donde esté De donde sea Dice Son mi nexo Que tengan un lindo día Extraño mucho Silvana Silvana ¿Quieres poner un cardoncito y un corazóncito? Ojalá Dios quiera Silvana Que algún día puedas volver Porque Salta está tan linda ¿Qué namo? Hola chicos, buenos días Podrían mandar saludos a mi mamá Liliana Chocobar de San Agustín Que los ve todas las mañanas Anotá Pero no cumple años Bueno, igual Bueno, no Mirá, solo por bolo Solo por bolo, Liliana, ¿no? Solo por bolo, Liliana Chocobar Espectacular Esa es derecha e izquierda Derecha e izquierda Claro, claro Qué lindo, ¿eh? Bien, mentido Chicos, ¿eh? Izquierda, derecha e izquierda Un cariño grande para la gente Los guantes blancos ¿Rosario Lerma? Sí, Rosario La Frontera Rosario La Frontera Impecable los chagos, ¿eh? Un gran saludo para ellos Y a toda la familia Porque seguramente participaron también Y está la mamá Que se encarga de los detalles Ilustra las botas, te dice, ¿no? Exacto Todo lo que pasa Bueno, hola, buen día Un hermoso día lleno de bendiciones Muchas gracias por un buen despertar Buena animación Para seguir adelante Es un hermoso programa Que te ayuda a arrancar el día Es la idea Es la idea Es exactamente Lo hacemos por eso Bueno, dos más Dos más y nos vamos a la pausa, chicos Ah, ¿no? Tengo que hablar de deporte Tenemos deporte Sí Bueno, vamos con dos más Dos más, tres más Bueno Bueno, buen día, chicos Son muy divertidos Por favor, saluden a mi hijo Alessandro Coloriquio Que el viernes cumplió 15 años Decirle que lo amamos Y le decíamos lo mejor Ahora está en clases Así que voy a grabar el saludo El viernes envié mensaje Pero no lo leyeron Llegaron muchos mensajes Porque el viernes viene Marcela Llegaron muchos mensajes Ah, claro Entonces quedan Les pedimos mil disculpas Bueno, para Alessandro Un cariño grande Feliz Y en un ratito le cantamos Más mensajes Hola, buen día Buen día ¿Cómo están? El saludo desde el bordo General de familia Guzmán Estaría bueno que hagan el baile coordinado Que circula por el Face Un bravo El baile ese que estaba El Teto Rosa Mariano Burgos De hace unos años Ah, puede ser Que lo hagamos de nuevo Ya lo vamos a invitar a Chango Tenemos que convocarnos Ahí convocarnos y lo hacemos Lo hacemos A ver si sale A ver si sale Algunos se fueron Sí Hola, buen martes, chicos Los veo todos los días Soy Carmen de Rosario de la Frontera Por favor, un saludo Para mi pequeño Teo Que mañana jura la bandera Ey, qué lindo Hermoso Hermoso momento, ¿no? Hermoso O sea que va cuarto grado Cuarto, quinto grado Claro, los chicos curan la bandera Qué de bien Y el desayuno, mirá Mirá el bonito No hay mejores Bueno, esto no me gustó mucho ¿Cómo no? Esto no me gustó mucho ¿Esto qué es? ¿Tiramisú? No sé Pero no hay mejores bollos Que los que he probado En Rosario de la Frontera ¿En serio? Capaz que en otros lugares son buenos Porque dicen que en la silleta El de Kirkincho, ahí Son buenos Pero los bollos Rosario de la Frontera Este bollo dulce, ¿no? No lo sé Ahí te voy a dulce con anís Puede ser Y este me parece que es pastel de choco Bueno, vamos, vamos ¿Uno más? Yo no sé, no, yo no sé Pero yo lo que yo he probado Los bollos de Rosario de la Frontera Son muy buenos Muy buenos Bueno Vamos, vamos, vamos Vamos, uno más Y le metemos deporte, ¿te parece? Sí Hola, Vitín, Guillo Leo, ¿dónde estés? Buena jornada, como siempre Cada mañana Gracias por sus ondas Abrazos a los papis del canal Leo, ¿dónde estés? Hola, Vitín, Guillo, Leo ¿Dónde estés? Sí, o sea, Leo ¿Dónde estés? Buena jornada, como siempre Nomás, un saludo por el del padre Sí En el mes del padre, hermoso Hermoso junio El último, el último, el último Hola, hermosos, divertidos, amorosos Gracias ¿Qué más? Les cuento, primera vez que voy al festival de vaqueros Tengo 59 años Papá Y me encantó la organización Saludos a Leo Que se mejore Y qué lindo capullito Siempre predispone Capullito Capullito es lo mejor ¿Le gustó vaqueros? ¿Eh? Vamos a ver algunas cositas de vaqueros ¿Le parece? Tuve el festival Exactamente Espectacular El festival de Cariño Sí, y además arranca la Copa América En nada, ¿eh? Y lo vas a vivir acá en el once ¿En serio? Exactamente 8.51 de la mañana 3.6 de la temperatura Hay deportes, hay Copa América Hay mucho Lo presentamos así ¡Qué presentación, chicos! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! No hay más dudas En el medio campo Y también en el ataque Al estar en el aire Quienes acompañarán a Rodrigo Depol En el centro del campo de juego Como Messi en la delantera Hasta ahora El cuento sería El once Emiliano Martínez El Dibu Estamos experimentando algunas cosas ¿No? Emiliano Martínez O sea, el Dibu El Dibu Línea de cuatro en el fondo Nahuel Molina Cristian Elcuti Romero Nicolás Otamendi Y Nicolás Tagliafico Bueno, venía siendo así Digamos, la defensa En el último tiempo En el medio campo Rodrigo Depol Sí Sí Rodrigo Depol Que ya no sale más con Tini Con Tini ¿Qué ha pasado al final? Y se peleó también con Camihón Bueno, si era la mujer Se paró por Tini, ¿no? Sí Y ahora se peleó con Tini Se peleó con Tini Rodrigo Depol ¿Y la Camihón sigue saliendo Con el estudiante? Sí Con el principito No Sí Bueno La, la Eh, Rodrigo Depol Leandro Paredes Yo no sé, mirá ¿No te gusta Paredes? No No Alexis McAllister O Enzo Fernández Está bien Es que para mí es En vez de Paredes Alexis McAllister Y Enzo Fernández Escuchá a Escarloni Lo que quiere Guillo, ¿no? Escuchá lo que quiere Guillo Porque después no digá Que te están diciendo, ¿no? Y además Tenemos a Messi Lautaro Martínez O Julián Álvarez Ahí no puede haber dudas Tiene que ser Julián Álvarez Ahí no puede haber dudas Ahí no puede haber dudas Bueno, lo está bancando Lo está bancando Ahí no puede haber dudas Lo está bancando Tiene que ser Julián Álvarez Hay que bancarlo también Y adelante, obviamente, también Ángel Di María Acá hay un no también, dice Ángel Di María O Nicolás González No, ahí no puede haber dudas Es Ángel Di María Bueno, listo Está bien Pero, bueno Y después hay unos videos Bien piolas Que tienen que ver Con las fotos oficiales ¿En serio? ¿Tiene que sacar una foto, muchacho? No lo vi, no lo vi Bueno, vamos a ver Mirá, ahí está El dibujo Martínez En el back de... ¡Qué lejos! Mirá Claro Mirá el dibujo Ah, el cocodrilo ¿Cuándo? La selección argentina Le sacó las tradiciones de fotos En la previa de la Copa de América Y dejó varias perlitas Que compartió El sitio oficial Del representativo nacional En sus redes sociales AFA Oficial Mirá vos, qué lindo Mate en mano Pura carcajada Los campeones del mundo Partiz Bar De la sesión En la que se pudo observar A la camiseta Con el parche Del campeón De la Copa América Espectacular Qué buena onda Qué buena onda tiene Oshango Buen, bien Muy bien Me encanta Es bueno Sí Messi Contó algo ¿Qué contó? Sí ¿Lo tenemos a Messi? Sí, lo tenemos a Messi Pero ¿qué contó? Ya Nos puedes contar cómo fue la historia de amor con Anto Yo empecé a jugar en Juve Conocimos desde muy chiquitos Y siempre Siempre nos gustábamos Por decirlo de alguna manera Y desde muy chico Era En esa época Se llamaba Amigos Obvios Y nada Después yo con 13 años Me fui para España Y un poco que Que perdimos el contacto Porque la comunicación antes Era mucho más difícil que ahora Hoy es mucho más fácil todo En esa época Era a través de cartas De e-mail O algún llamado por teléfono fijo No había ni celulares Y el fijo Era caro También Las llamadas internacionales Entonces Nos dejamos hablar Nos instanciamos mucho Con Luca también No solo con ella Nos veíamos y hablábamos muy poco Y bueno Después A los 16, 17 años Nos volvimos A reencontrar La comunicación ya era mucho más fácil Había otros medios En esa época estaba el medio Messenger que chateábamos por ahí Los e-mails ya eran más seguidos Y bueno Nos fuimos acercando otra vez No habíamos perdido el sentimiento Ese que teníamos Desde chico No había cambiado nada Y creo que a los 19, 20 años Ya no pusimos novio No, yo fui para Argentina Y bueno Para mí también era más fácil Poder movilizarme O moverme Estaba con Matías Que era El que me llevaba Para todo lado También También en la época Que yo iba para Rosario Y bueno Fui a visitar a Luca Busqué la excusa también Para ir a visitarla Y verla a ella No, mentira Fui a saludar Nos volvimos a ver Y bueno Ahí arrancamos Arrancamos la otra vez Si aparte Luca Se ponía celoso No me dejaba ir a Ellos Ellos comían siempre En la casa De la abuela Con las primas Y toda la familia Y cada vez que yo iba De la casa No le gustaba mucho Ir a Luca Porque no quería Que no viéramos Era medio celoso Después se soltó Después se soltó también ¡Soltó! Menos mal que soltaba Si no sabés qué Y tiene relación Y llevan 6 o 7 años de casado Esta entrevista Se hizo en un programa Que se transmite Por Youtube Es un streaming Se llama Dispuestos a todo Es el programa De Tomás Messi Que es el hijo De Matías Messi Uno de los hermanos De Leonel O sea es el sobrino De Messi Que le hicieron La entrevista A Messi Y accedió a contar Parte de su intimidad ¿No? La verdad que lo que dice Messi Es tan sencillo Tan buena persona Que seguramente A mucha gente Le debe haber pasado ¿No? Porque cuánta Cuánta gente No se enamoró De chico Digamos Y tiene una relación Todavía hasta el día de hoy Exactamente Muchos ¿Se conocieron a los 13 años? No 6, 7 años A los 6, 7 años Más chiquitos Más chiquitos A los 5 o 6 Y después Bueno a los 12 Ya estaba ahí Ya era bien obvio Y después bueno Después volvió a los 19 Exacto Y ahora tiene una hermosa familia La verdad Nos encanta Esta previa a la Copa América Es espectacular Y la vas a vivir acá En el 11 Las 9 de la mañana señores Arriba a todo el mundo Vamos a la pausa La primera Sí, sí, sí ¿Sabes con quién? Con quién Escuchá Vamos con este Paul McCartney Un día como hoy ¿Eh? Dice Sí, cumplí Paul McCartney Y él lo está festejando Está festejando ¿No? Sí Nació en 1942 Mira, o sea que Martín Miguel Sharon Mónica Y Alessandro Están cumpliendo El mismo día Que Paul McCartney Exactamente Y lo recordamos así A Paul McCartney Que próximamente Va a estar en la Argentina El legendario cantautor Multimplementista Y compositor británico Cumple hoy 48 años No Feliz cumple ¿Cómo 48 años? Perdón 82 años 82 años ¿Me escucháis? ¿Cómo lo dirías en inglés? Eh, ¿a quién? A Paul McCartney Happy birthday To you Claro, no, perfecto Hagamos una cosa Le cantemos Paul McCartney En inglés Bueno, no es la mañana Es punto Quedan 30 minutos De este programa Señora Y como todos los días Por lo menos De lunes a viernes Hoy martes Especial Un mimo para ustedes Un mimo por este día Tan especial La gente Que está cumpliendo años Se merece Esto Mira Para Martín Miguel Sharon Mónica Alessandro Y Paul McCartney Y Paul McCartney Yes, of course Para vos Para todos ustedes For you For you, Paul For you Señores, para todos ustedes Ahí va Vamos Y con esto vamos a la pausa Que los cumplas Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Que los cumplas Que los cumplas Feliz Ay, que viejo que está Pasan el lindo Las 9-1 Pausa Venimos enseguida Dale Que los cumplas ¡Quimpe! ¡Quimpe! Mañanas bien condimentadas y para todos los gustos. Poso a la barbacoa y una vez que está, lo ponemos sobre una rejilla, horno. A ver, maestro. Sí, mirá. ¡Sí! Hoy, Ariel en su salsa. A las 11 y cuarto de la mañana por El Onze TV. Chigúbanco, chat. ¿Ya tenemos el 10? ¿Está confirmada la transferencia? Ahí estoy consultando por chat. Igual no creo que te den bol esta hora. Olvidate, te contestan en un toque a cualquier hora. Ahí estoy consultando un saldo. Parece que ya lo transfirieron. ¡Guau, guau, 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 guau! Ahora con Macro, dirigís todo por chat. Hacé tus operaciones y consultas de manera más fácil, rápida y segura. Macro, el primer banco que te permite operar desde tu WhatsApp. Con Macro, tenés Banco Chat. Pensá en grande. Pensá en Macro. Pensá en Macro.com.ar Salta impulsa, potencia y fomenta a sus emprendedores. Capacitamos a más de 50.000 emprendedores. Creamos una vidriera virtual Emprendedores Salta. Realizamos ferias y exposiciones. Entregamos banco de herramientas a más de 900 emprendedores. Otorgamos microcréditos y aportes no reembolsables. Acciones para crear un universo emprendedor. La fuerza emprendedora de Salta enciende los motores de una provincia que crece. Gobierno de Salta. Cetrogar te trae la mejor financiación. Aprovechaste las nueve cuotas sin interés. Llévate los mejores productos con Naranja X y participá por entradas para vivir la experiencia del año. Repasando la vida de nuestro ídolo máximo. Cetrogar, acompaña tu vida. Circo de los Dinosauros en Salta. Viernes estreno 20.30 horas. Sábado, domingo y lunes. 16, 18, 30 y 20.30 horas. Dinosauros a escala real. Ubicado en Paseo Libertad. Viví todos los partidos en tu nuevo televisor con Musimundo. ¡Vamos, Argentina! Aprovechá hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito y hasta 30% off en televisores seleccionados. Y disfruta de tu parte orgullosa, la que grita los goles y la que quiere volver a ser campeón. Musimundo, parte de tu mundo. ¡Marolio! Le da sabor a tu vida, la gloria va a estar desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, hierba, mermeladas, cacao, picadillo. Mate y caballa, arroz y armejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio, le da sabor a tu vida, Marolio está desde el comienzo del día. Gracias, fans Marolio. Tener la piel tan deshidratada como cuando tenés psoriasis genera hasta dolor. Se llegan a formar escamas en los codos, en las rodillas, en la espalda. Caladril Cuidados Intensivos. Un alivio profundo para pieles deshidratadas. Especialmente testeada en pieles con psoriasis, con ingredientes que disminuyen el enrojecimiento y la inflamación. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. Cuando la tos se siente en los pulmones de tu familia, la sentís vos en el corazón. Tu Colforte los alivia a todos. Su potente acción junta las flemas y las expulsa con una tos efectiva, liberando a toda tu familia de la tos. Tu Colforte, el expulsador de flemas. Conseguilo. ¿Qué les servimos, chicas? ¿Tenés algo fresco para tomar? Claro. Después de estar bailando toda la noche hay que hidratarse. Lo da Suerox. Es riquísimo. Tienes cero azúcares, ocho iones y cero calorías. Además recuperás electrolitos. Suerox. Hidratación que va con vos. Várices. Arañas. Aparecen en tus piernas cuando la sangre no fluye. Cuando las válvulas de las venas no cierran correctamente, la sangre no retorna y se acumulan las piernas. CBP Flevo es el primer flevo tónico de venta libre que aumenta la tonicidad de las venas. Estimula el drenaje linfático y favorece la microcirculación, disminuyendo várices y arañas. Solo este mes aprovecha el pack doble de CBP Flevo a un precio increíble. Vuelve la pasión. Se renueva la ilusión. Comienza la Colmebol Copa América. Le mandamos cumbia, perro, fácil. Desde la ciudad de Atlanta, la escaloneta debuta frente a los canadienses en su primer encuentro en la fase de grupos con el sueño del bicampeonato. Estaremos desde las ocho de la noche, junto a Fernando Carlos y Priscila Cribó. En Vamos por Más Argentina, palpitando todo el color y la previa del partido. Y a las ocho y media de la noche, llegan Varsky y Kiral, para disfrutar juntos del esperado debut de nuestros campeones en la Colmebol Copa América. Argentina-Canadá. Este jueves, desde las ocho de la noche. Por Ilonce TV. Mirá la previa y el partido en Mi Telefe. Hasta la Argentina, no podés perder. ¡No podés perder! Mirá qué lindo, chicos. Qué linda imagen. Mirá el hotel que está ahí. ¿Dónde está la cámara ahí? Eh... No, no, chicos. Ese es la cámara de Mi Telefe. Ese es en el Cerro de San Bernardo. Claro, de la Mi Telefe. Mirá el zoom que tiene la cámara. Aparece tu teléfono. ¡Tremendo! Tremendo, tremendo. ¿Ah, podemos jugar? Claro, un ratito si querés, te permito. A ver, Parque San Martín. Bueno, vamos al Parque San Martín. Ahí está, ¿no? Ahí está abajo. A ver, los árboles que se ven ahí, que son las manzanas del Parque San Martín. Claro. ¡Ahí están los changos, mirá! ¡Acá están los changos! Mirá, 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 mirá. ¡Para, para, para, para! Volve, volve, volve. Mirá. Están laburando los changos ahí. ¡Qué laburos, eh! ¡Tremendo! Mirá los changos ahí. ¡Qué bien, eh! ¡Uy, mirá! Mirá, mirá, mirá. No, se agarra todo el tiempo. No, 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 no. No, 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 en chango. Ahí se ha agarrado. ¿Ves? Se va agarrando, eh. ¡Qué bien, eh! ¡Qué laburo! ¡Qué laburo, eh! ¡Qué laburote! ¿Vos sabés que, claro, se va agarrando, claro? ¡Ah, muy bien, perfecto! Me encanta. Aparte, un laburo, digamos. En altura. Jodido, digamos. Cariño grande para ellos, eh. Buen laburo. A ellos, ellos están trabajando por nuestra seguridad también. Claro, claro. ¿No es? Bueno. Ahí estaba de fondo el parque San Martín. Sí. ¿Qué más cree? A ver, ¿qué más cree? ¿Tiene la cancha de gimnasio tiro? ¿Se ve la cancha de gimnasio tiro? ¿Se ve la cancha de gimnasio tiro de ese lado? No. No, porque está... Porque la tapa con el árbol. Exactamente. ¿Y la del cuervo? Ahí está abajo, eh. Ahí no se ve la cancha de gimnasio tiro. ¿Y la del cuervo? La del cuervo la podemos ver. Mira, mira, apenas se ve la cancha, no sé si... Ah, ahí abajo se la ve. No se ve nada, chicos. No, sí se ve ahí, mira. ¿Qué ve ahí? No se ve nada. La de Juventus sí se ve. Ahí está, veamos la de Juventus. A ver, la de Juventus sí se ve. O sea, la de gimnasia no, la de Juventus sí. La de Juventus, vamos a ver. A ver. Vamos a ver si se ve. La de Central se ve seguro. A ver, yo quiero ver. Y la de Juventus, a ver si la encontramos. Hace son... Yendo para... Ah, a la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. Mirá, 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 mirá. Ah, el fray, ve. El fray honor a tu pistola. Eh, ya está. Ganillo grande para la gente de Juventus. Por supuesto. Con tu que ganó, ¿no? Sí, claro. Pero no, exactamente. Artea. Ahí está la gente de Juventus. Y se ve... El delmi se ve. El último, el último. ¿Por qué el último? No, pues ya hay que... O sea, vos podés pedir todo y yo no puedo pedir ninguno. No, yo no... No es que yo. ¿Qué has hecho, Avek y yo? Pero una más difícil, Guillo. Una más difícil. El derbi lo vemos todos los días. A ver, una más difícil. Eh, campo de la cruz. Bueno, no sé si se lo podrá ver. A ver, mira, campo de la cruz. ¿Se lo puede ver? Campo de la cruz. Ahí está, lleno de cálculos. Campo histórico de la cruz. Sí. Ahí está, mirá. Mirá. A ver, quiero ver si está limpio porque viste que... Ahí está la bandera argentina, mirá, va. Ahí está. Mirá, mirá qué lindo que está. Mirá. Ahí está el campo histórico de la cruz. Ese árbol al medio. Al medio. No sé si hay que dejarlo ahí, ¿no? Sí, la sombrita, hermoso. Mirá qué lindo. Ahí viene, chicos. Qué hermoso. Bueno, nueve a once de la mañana, trece. Uno, no puedo no. Bueno, la última. A ver, Gaby, ¿qué querés? ¿Qué querés? La ruta, la circunvalación, la nueva, la parte. Bueno, vamos a ver. Levanté un cachito. A ver si se ve. No sé si se podrá ver, chicos, pero bueno. Mirá. Ahí está. Mirá. Vamos al fondo. Chupa, 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 chupa. Vamos al fondo, 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 fondo. Sí se ve el puente, ¿eh? Chac, 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 chac. Mirá. Un poquito más. ¿Qué es lo que está allá, chicos, atrás? Una, 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 ¿cómo atrás? Ahí, ahí atrás. Mirá, ahí se ve. Ahí están pasando. Y lo que está ahí, ¿qué es? Y es parte del cerro, fue, que. Ah. Claro, que lo sacaron, por ahí pasa la ruta. Ah, claro, claro, claro. Claro, tuvieron que bajar. O sea, se veía como construcción o algo así, pero no. Y acá tenés una reservita de agua. Claro. Eso se hace para justamente cuando llueva, tener la reserva por el tema de la sequía. Exacto. Señores, 19, 12 de la mañana, 13, la temperatura actual arriba de todo el mundo. 3, 8, 7, 5, 2, 5, 5, 8, 14. Ahí, dejarnos tu mensaje de texto, ya sabes, estamos a las 9 y media como todos los días. Y un mensaje para vos y para vos, por sobre todas las cosas. Con Prendarios, mete un gol de media cancha y cambia tu vehículo ya. Tasa preferencial desde 38,9%. Cuotas fijas y en pesos. Visita nuestra página web en prendarios.com. Tenemos más de 600 vehículos para vos. Gracias, Prendarios. Cariño, grande, 9, 13 de la mañana. Hay más mensajes de la gente al 3875-255-822. Y también tenemos un móvil en vivo. La realidad de la calle Salteña. En la voz de Andy. Chicos, en esta oportunidad llegamos a calle Adolfo Güemes al 642. Uno siempre que viene por esta cuadra, que vendría a ser la parte de atrás del Hospital del Milagro, antes de llegar a Avenida Entre Ríos, ve un edificio grande que está a mano derecha, si circulamos sentido sur-norte. Y es el centro de rehabilitación física de la provincia, donde acá se trabaja desde muy temprano hasta última horas del día, ayudando a rehabilitarse a diferentes personas que han tenido algún accidente, que tienen alguna condición física particular, entre otras cosas. Y acá hay un grupo interdisciplinario de profesionales que llevan adelante sus labores para justamente rehabilitar y realizar ese trabajo físico con estas personas. Y hoy vamos a conocer un poquitito más de este trabajo que hacen. ¿Sabes qué al lado, Andy? Disculpame que te corte, te interrumpa. Al lado, hay un edificio que se llama, era la Maternidad Pública. Al lado de ese lugar, ahí nací yo. ¿En serio? Ese dato quería darte nada más. Ahí, en la Maternidad Pública, nací yo. ¡Qué bueno! ¡Mirá vos! ¡Qué lindo! ¿Hace cuántos años? Se emociona. ¿Hace cuántos años? 53. Hace... 53 años. 53. Es un edificio histórico. Bueno, está bien. Sí, es un monumento histórico. Un monumento nacional. Dijo el PAME, dijo el PAME, Andy, dale. Era un ratito. Claro, claro. Edificio Histórico Nacional fue declarado Patrimonio Histórico. Bueno, qué lindo, lindo dato, lindo dato. Volviendo al móvil, vamos a dialogar con María del Valle Bertón y ella es la directora de este lugar que, como decía, desde muy tempranito ya arrancan sus tareas y nos va a contar un poco y vamos a hacer el recorrido porque hay muchas historias también interesantes por conocer en este lugar y vamos a tratar de visibilizarlas un poco también. Bueno, María, buen día. ¿Cómo te va? Gracias por recibirnos. Gracias por hacerte este tiempo porque sabemos que desde muy temprano están trabajando. Gracias, gracias por venir y sobre todo para que las personas conozcan el Centro de Rehabilitación de la provincia que pertenece al Ministerio de Salud Pública. Nosotros dependemos de la Secretaría de Discapacidad y este centro es de los salteños. Este centro es para poder brindar una atención en momentos complejos de la vida de las personas y a través de diferentes herramientas que puedan volver a participar y sentirse bien. Bueno, contanos inicialmente, ¿quiénes pueden asistir a este centro a rehabilitarse? En principio, digamos, está destinado y cuáles son las personas que tienen prioridad de ingreso. Son aquellos que no tienen obra social o tienen incluir salud. ¿Por qué? Porque estamos tratando de dar asistencia a aquellos que en principio tienen menor cobertura. De todas maneras, está abierto a toda la población. Personas con obra social, sin obra social. La idea cuál es, es dar un mensaje de que la rehabilitación es volver a vivir, como bien dice la palabra, rehabilitar. Y que muchas veces, aunque las circunstancias parezcan muy complejas o terribles, se puede salir, se puede volver, se puede seguir disfrutando y que ese es el objetivo real de la rehabilitación. Que las personas vuelvan a... vuelvan, sigan, porque no es que se van. Sigan viviendo, sigan participando, sigan disfrutando los cumpleaños, de los agasajos, del trabajo. Ese es el objetivo real de la rehabilitación o habilitación. Y hablando, digamos, de habilitación, en Naya vamos a hablar más de los más pequeñitos, de los más chiquititos. El centro de rehabilitación tiene dos grandes áreas. Una que es la del área de rehabilitación infantil, que está en otro sector. Y el otro área grande, que es el área de rehabilitación de adultos. Entonces, cuando hablamos de peques, de niños recién nacidos, nosotros tratamos de darle herramientas y habilitarlos a que arranquen y... empiecen a controlar la cabecita, los brazos, el tronco. Vamos, empiecen a tener funciones que después le van a servir para poder desenvolverse en la vida cotidiana. Los bebés cuando nacen tienen sus estrategias que las van desarrollando. Y algunos pectizos necesitan un poquito de ayuda. Vamos a ir y volver. Acá tenemos un muchacho que justamente está trabajando en la rehabilitación. ¿Cómo te va? Buen día, nombre. Buen día, Lucas. ¿Cómo estás, Lucas? Contanos un poco qué te trajo por acá. Bueno, yo tengo Parkinson y necesito rehabilitación, digamos, por vida. Pero bueno, acá en el centro se me facilitó mucho las cosas porque como hay mucha disciplina que uno puede hacer acá, es bastante útil para cualquier enfermedad o en mi caso. Y bueno, hace dos meses que estoy acá. ¿Cuántas veces a la semana, Benny, Lucas? Dos veces por semana. ¿En qué ejercicios haces? Y hago ejercicio de movilidad, ejercicio de equilibrio. Claro. Y bueno, debo aprender a vivir con la enfermedad. ¿Hace cuánto que te fue diagnosticado? Siete años. ¿Qué síntomas empezaste a tener o cómo te empezaste? En este caso, yo tengo un tipo de Parkinson que no, que más bien, este, cómo te puedo decir, rígido. No tengo tantos temblores. Pero bueno, este es una cuestión de convivir con la enfermedad. Venís dos veces a la semana acá, pero después en tu casa, en tu día a día, ¿haces algunas tareas o haces algunas acciones, ejercicios en tu hogar también? Sí, también, también tengo que tratar de, de lo que me enseñan acá, tengo que tratar de hacerlo también en la casa para que el tratamiento tenga mayor efectividad. ¿Cuál es el mensaje que le das a las personas que por ahí le detectan esa enfermedad para que sigan adelante y no decaigan? Y el mensaje sería tratar de empezar de nuevo, convivir y aprender a llevar a, a llevar a cabo la enfermedad, ¿no? Tratar de entender la enfermedad más que combatirla. ¿Qué diferencia se ha notado en este caso? Porque como no hay cura, entonces lo necesario es tratar de llevar una mejor vida. Lucas, desde que empezaste acá a hacer algunos ejercicios, ¿qué diferencia notaste en tu día a día? Por ejemplo, hay cosas que, por ejemplo, yo pensaba que iba a vivir toda la vida con, con cierto movimiento que no lo podía hacer. Y bueno, hasta que empecé a, a tratar de, de desarrollar, a través de las prácticas que me hacen acá, empecé a ver que se puede hacer cosas, cosas que pensaba que no las podía hacer. Lucas, te agradecemos tu testimonio. Muchas gracias. Gracias, Lucas. Chicos, nosotros seguimos avanzando. María del Valle los está escuchando ustedes por cualquier consulta que le quieran hacer. Vamos a mostrar un poquitito ahora cómo trabajan acá en esta área. ¿Alguna consulta que le quieran realizar? No, se está escuchando. Yo simplemente, el equipamiento que tiene ese lugar, que lo conocemos, afortunadamente, es increíble. No solamente el equipamiento en lo material, sino el equipamiento humano que tienen. Es increíble. Exactamente. Es como un trabajo integral que hacen ahí, ¿no? Por la recuperación de las personas. Yo le quería preguntar, ¿quiénes pueden asistir? Como decía al principio, digamos, esto es abierto y es al Ministerio de Salud Pública puede asistir cualquier persona. La atención, digamos, del ingreso a la parte médica es para cualquier persona que puede tener con o sin obra social y de ahí, por supuesto, dependiendo las necesidades y dependiendo, digamos, la severidad de la lesión, puede ingresar al centro. Lo que hacemos es derivamos a otros lugares para tratar de que sea equitativo la distribución. Todo es finito, digamos, no tenemos elementos y no tenemos, digamos, los profesionales somos finitos. Entonces tenemos que empezar a ver quién es el que más necesita, cómo lo podemos ayudar y aquellas personas que tienen obra social o aquellas personas que pueden tener atención en otros lugares poder derivarlos. Claro. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que hacen. Sí, imagino las historias que se conocen ahí, Dire, ¿no? Deben ser muchísimas. Y las historias son hermosas, son historias de todos los días, son historias de personas que se superan día a día. La verdad que es increíble, digamos, ver cómo todos nos vamos superando y todos vamos aprendiendo porque esto también es una devolución hacia nosotros como profesionales. Y a todo el staff del centro de rehabilitación, digamos, porque el centro de rehabilitación está en relación a la gente que trabaja. Entonces desde el área de admisión, desde el área de administración que te dan información, cómo, cuándo, es la esencia. Y la esencia es una, como bien decían, integral. Las personas somos un todo y no las podemos separar. Claro. No podemos separar por partecitas. Entonces, nuestro objetivo es que estén el menor tiempo posible acá con nosotros. Y cuando vengan, que vengan a tomar unos mates. Gracias. Qué bueno, eso está bueno. Gracias. Gracias, Díaz. Un beso grande para vos, ¿eh? Y para vos también, Andy. Gracias. Seguí ahí, ha sido un informe lindo porque tenés mucho para mostrar ahí. Dale. Gracias. Nos vemos, chicos. Cariño grande. Hasta luego. 9.23 de la mañana, nos vamos rápido a la pausa. El último corte, ya venimos. Desde esta noche cambiará mi vida. Desde esta noche, desde esta noche. No quiero ser ya más lo abandonada. No quiero serlo, no quiero serlo. Cuánto es la gracia. Mañanas bien condimentadas y para todos los gustos. Poso a la barbacoa y una vez que está, lo ponemos sobre una rejilla, horno. A ver, maestro. Sí, mirá. Hoy, Ariel en su salsa. A las 11 y cuarto de la mañana, por El 11 TV. Cuídate de la gripe. Si tenés congestión nasal, tos seca, fiebre alta, dolor muscular, recordá no automedicarte y consultá al médico o centro de salud más cercano. Podés vacunarte en hospitales, centros de salud, puestos sanitarios y vacunatorios móviles. Gobierno de Salta. Copate con el Musi Sale de Musimundo. ¡Vamos, Argentina! Aprovechá hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito y hasta 40% off en los mejores productos seleccionados. Te esperamos en musimundo.com y sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. Disfrutá de la semana gastronómica en Salta. Del 15 al 22 de junio, ¡vamos todos a comer! Vas a poder encontrar muchos locales que ofrecerán sus mejores platos con precios irresistibles. Ingresá a saltacamarahg.com para conocer todos los beneficios. No te lo pierdas. Invita a Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta. Municipalidad de Salta. En Marolio, sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Como Aspar y Mercedes, que nos protegen todos los días. Tetra Pak protege lo bueno. Señores pasajeros, estamos atravesando una fuerte turbulencia de flema. Por favor, tomen su bronquicedán. El mucolítico de triple acción que disuelve la mucosidad pegada en los bronquios, facilita su expulsión y alivia la tos hasta por 8 horas. Gracias por confiar en bronquicedán. Con bronquicedán, la flema despega. ¿Cómo es tener la piel sensible? En un momento estás bien y de golpe sentís como si cientos de hormigas te hubieran picado. Caladril Cuidados Intensivos. Un alivio profundo para pieles sensibles. Dermatológicamente testeada en pieles atópicas. Con ingredientes anti-irritación que alivian la picazón al instante, desestresando la piel sensible. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. Hay respuestas que necesitamos tenerlas antes. Evatest Easy Plus. Único con detección temprana. Ahora tu resultado hasta 6 días antes. Con tecnología Color Control y una exactitud superior al 99%. Y si querés saber de cuántas semanas estás, Evatest Digital. Este mes, 50% off. Personal Fibra llega con Flow. Activa en tu casa personal Fibra 300 megas a 13,988 pesos por mes, más Flow Flex sin cargo por tres meses. Pedilo ahora, que con la celeste y blanca nos volvemos a ilusionar. Pará, 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 pará que le pase, pará que le pase. Sí, 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 este es el negro tecla. Mirá qué lindo, qué lindo. Bueno, muchas gracias, sí, muchas gracias. Muchas gracias a la gente. 3875-255-814 nos pregunta la gente si mañana podría venir Marcela, teniendo en cuenta que mañana es como un viernes, ¿viste? Pero... Estoy buscando el teléfono, ya se la pasé a producción para llamarla. Exactamente. Por lo pronto, Recupera tu pelo en Her Recovery. Somos la empresa líder en medicina capilar, pionera en microtrasplante capilar, pelo por pelo. El tratamiento más poderoso y efectivo para la recuperación capilar. Visita Her Recovery Salta, ubicada en Belgrano 474, en el primer piso. Exacto. Y si no nos llamás, te podés comunicar al 0387-431-6131. Tu primera consulta es... Sin cargo. Así que ya sabes. Gracias, Her Recovery. ¿En serio? Estamos intentando llamarla a Marcela, porque dice, Marcela, viernes, solamente los viernes. Claro, y mañana es como un viernes. Y mañana sería como un viernes. Entonces, vamos a ver si es que Marcela, en vez de... Puede venir el día de hoy. Hola, Susana. Hola, chicos. ¿Cómo están? Ahí está Marcela. Ahí está Marcela, nuestra tarotista, nuestra mentalista, nuestra especialista del corazón. ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Sí, bueno, sí. Sí. Marce, ¿qué te dice la gente en la calle? No, bueno, chicos, la gente, la verdad que estamos rompiendo, chicos. Lo estamos rompiendo. Lo importante es que los maridos después nos van a venir a tocar la puerta en Canal 11, ¿no? O sea, en cualquier momento cuando lo terminen cociendo, digamos. No, bueno, pero la idea... Pero ahí lo va a recibir. La idea... Ahí lo va a recibir Sebastián y Daniel Denny, que ya ocurre. La idea es que se porten bien, chicos. Claro. ¿O no? Nosotros queremos... Nosotros queremos... El amor fluya. Escuchame, Marce. Me escucha, Marce. La pregunta es la siguiente, ¿no? Vos venís solamente los viernes, ¿de acuerdo? Y como no te vamos a atender este viernes, la gente pregunta mucho si es que vos tendrías la amabilidad, la deferencia, tu... no sé, tu impronta de poder venir mañana con nosotros acá a Salta, Dile. Pará. No respondás porque vos sos, eh... Sí o no. Bueno, sí o no. Bueno, sí voy. ¡Vamos! ¡Marce, Marce, te queremos! Gracias, Marce, te vemos mañana. Te esperamos mañana, dale. Nos vemos mañana, chicos. Que tengas lindos días. Gracias, eh. Igualmente por ustedes. Mañana viene Marce, entonces. Exactamente. ¿De acuerdo? Sí, y hasta aquí llegamos nosotros. Mirá lo que hicimos por ustedes, ¿no? Sí. Mirá lo que hicimos por vos, ¿no? Nos debemos a ustedes. Chao, hasta mañana. Mirá lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando. Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina, va en riesgo de contrabando. Y los demás no...